El Testamento Político de Franco se ha encargado de recordarnos cómo el Poder Judicial ha recordado constantemente al Gobierno de Cataluña que este dogma fundacional está por encima de la democracia, es decir, está por encima de la soberanía popular, está por encima de los derechos humanos. Este dogma fundacional del Reino de España justifica la violencia, la falsedad y el secuestro de las libertades individuales y públicas. El Testamento Político, junto con muchos detalles anodinos, ha incluido varias falsedades en su intervención. Ha hablado de la exposición de los datos personales, cuando cualquier criptógrafo sabe que no es posible. Ha hablado del Censo Universal, del cual se ha burlado, pero han contestado compañeros. Ha hablado de que la justicia europea avala la actuación del Poder Judicial español, pero la única justicia europea que se ha posicionado es la belga y ha desmentido toda su tesis. Usted ha hablado de Timerman, un cargo de la Comisión Europea que quizá le debe uno de esos múltiples favores de los que habló el exministro de Exteriores Margallo. La foto que ahora usted está moviendo es otra fake news. Esta foto, que es real, es la foto de unos niños que estaban participando, familiar, es medio kilómetro detrás del corte de la carretera. Por lo tanto, no utilice esa foto distorsionada en su argumento. Ministro, su gobierno y todo el búnker que lo acompaña continúa empecinado en responder con violencia y represión a la voluntad de millones de catalanes de ejercer sus derechos cívicos, políticos y humanos. Es para ejercer estos derechos que miles de personas se movilizaron en toda Cataluña para transportar y guardar en sus casas las urnas y las papeletas. Su gobierno quería impedir que el gobierno de Cataluña cumpliese con el mandato popular del 27 de septiembre de 2015. Pero la movilización popular hizo posible cumplir con el mandato. Así, el día 1 de octubre, urnas y papeletas aparecieron en los colegios electorales donde centenares de miles de personas custodiaban la democracia y lo hicieron para que pudieran votar los más de 2 millones de personas que ejercieron su derecho al voto. Y todo eso pese a sus amenazas y asumiendo el riesgo de las mismas. Como no han podido ni podrán encarcelar y vengarse de todas ellas, por estar comprometidas al más alto nivel con la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Lo llaman justicia, pero es venganza. Frente al carácter pacífico, democrático e incluso lúdico de la jornada, se envió a miles de efectivos jaleados al grito de «a por ellos». ¿Qué significa «a por ellos»? ¿Significa un «a por los catalanes»? ¿Significa un «a por los que piensan diferente»? Ministro, ¿ese ellos nos incluye, por ejemplo, a los senadores catalanes aquí presentes, como el mismo que le habla ahora? Ministro, por favor, respóndame qué significa «a por ellos». Ministro, por favor, respóndame qué significa «a por los que piensan diferente»?